Para mi sondor querido, Iván Hiduber, el dúo de oro Sondor, qué dulzura, rinconcito de mi tierra, que yo quiero Sondor, qué dulzura, rinconcito de mi tierra, que yo quiero Con sus paisajes hermosos y floridos, qué linda que es mi tierra, ay sí señor Con sus paisajes hermosos y floridos, qué linda que es mi tierra, ay sí señor En el pajirqui la viuda guardo un cofre escondido, ay escondido En el pajirqui la viuda guardo un cofre escondido, ay escondido Donde guardo mis recuerdos cuando me siento adolorido Donde guardo mis recuerdos cuando me siento adolorido Y para el maestro José Valdivieso, tomando su San Pedrito En el pajirqui la viuda guardo un cofre escondido, ay escondido En el pajirqui la viuda guardo un cofre escondido, ay escondido Donde guardo mis recuerdos cuando me siento adolorido Así es mi tierra, así es mi pueblo, así es mi sondor donde yo nací Quieren que me vaya, quieren que me ausente, eso no podrán solo con la muerte Quieren que me vaya, quieren que me ausente, eso no podrán solo con la muerte Así es mi tierra, así es mi pueblo, así es mi sondor donde yo nací Quieren que me vaya, quieren que me ausente, eso no podrán solo con la muerte Quieren que me vaya, quieren que me ausente, eso no podrán solo con la muerte Quieren que me vaya, quieren que me ausente, eso no podrán solo con la muerte Quieren que me vaya, quieren que me vaya, quieren que me va, mejor que me vaya, quieren que me vaya